Este 2022 el examen para la formación especializada de enfermería contaba con un 10% más de vacantes que el año pasado. Un aumento que sin embargo no es suficiente para el esfuerzo de casi 8.000 personas que se han preparado esta prueba. 4.181 enfermeras han pasado la nota de corte, fijada por el Ministerio en 125 puntos. Dos de ellas están entre las primeras 50 mejores notas de todo el país, son valencianas y han estudiado en la Escuela de Enfermería de la Fe. Para mí la verdad es que el número es un instrumento para poder elegir lo que yo quiero. Si me dijeras que siendo la 600 puedo elegir lo que yo quiero, para mí yo sería la número 1. Entonces, pues contenta de que el trabajo de sus frutos, pero que al final el número no es lo más importante para mí, sino poder hacer lo que tú quieres, claro. Para mí ha sido el estudio más bonito que he hecho durante mi vida de estudiante. Es un estudio muy integrador, muy transversal y sinceramente está claro que requiere una gran dedicación, pero también lo he podido disfrutar. Muchos meses de esfuerzo para responder 201 preguntas de las cuales cuatro han sido anuladas y dos han sufrido un cambio de respuesta. Ahora 1.822 enfermeras y enfermeros esperan el acceso a una formación especializada durante dos años, como la de Matrona, a la que Marta y Esther esperan acceder. Poder aprovechar esos dos años, poderlos disfrutar y aprender muchísimo y intentar exprimirlo al máximo para poder ser una buena enfermera especialista en ginecología y obstetricia. Que cumplan mis expectativas, espero también aprender mucho y al final pienso que es el trabajo de mi vida. Ambas coinciden en dejar en el pasado la idea de enfermera generalista, sobre todo después de una pandemia que ha evidenciado la necesidad de tener enfermeras que cuenten con una formación más específica para unidades más específicas con cuidados más específicos. La especialización es el futuro porque garantizas que las enfermeras puedan formarse en lo que quieren, que no seas una enfermera que vale para todo y al igual que los médicos tienen sus especialidades, pues es que nosotras también deberíamos, al final es una forma de dar cuidados de calidad. Que se considera que una profesora de preescolar no la concibes dando clases de segundo de bachillerato o un ingeniero aeroespacial no acaba siendo de ingeniero químico, ¿por qué esto no se aplica a estos principios en la enfermería? Al final es dar seguridad y calidad a los pacientes que al final son los meros protagonistas de esta historia y además también el hecho de que esto supondría una herramienta para fortalecer nuestro sistema sanitario. Tras vivir con angustia la espera de los resultados y con las correcciones administrativas que han tenido que atravesar, estas dos enfermeras que acaban de superar el examen solicitan otro procedimiento para el mismo. También es necesario que tengan unas bases sólidas y unas competencias bien definidas, que es una pena invertir en enfermeras especialistas y que luego no tengan cabida a la hora de poder desempeñar esa formación y experiencia que han adquirido durante esos dos años. Que ojalá se nos tome más en serio y se creen muchísimas más especialidades y todas podamos elegir lo que más nos guste y a lo que queramos enfocar nuestra vida y que el Ministerio de Sanidad se nos tome más en serio a la formación sanitaria especializada y nos deje elegir de una forma más transparente y sin errores. Están entre las 50 primeras posiciones del país y han estudiado en la Escuela de Enfermería de la FE, de la que guardan muy buen recuerdo. Nos transmiten mucho, yo pienso que la esencia del cuidado, el no tratar solamente la parte más biologicista de la persona, sino integrarlo a nivel biopsicosocial. Además que también nos fomentan mucho el que la enfermera tenemos una cabida en la investigación. Me han transmitido bien lo que es la esencia de lo que es realmente nuestra disciplina enfermera. Siento que tengo muy buena base para el examen que acabamos de hacer. Destacaría que desde primero se nos ha insistido mucho en ir más allá desde la profesión enfermera, en ser especialistas, realizar trabajos de investigación. Las profesoras que hemos tenido nos han inspirado mucho para ello y pienso que es una cosa muy importante para la formación. En las pruebas de especialización sanitarias de este 2022, además, 10 de las mejores notas de las pruebas sanitarias proceden de enfermería. Tras cuatro años de carrera, ahora a las que vayan a acceder a una plaza, les esperan dos años de crecimiento profesional y personal, para dar los cuidados concretos a un paciente concreto.